Música 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 Q. Peñarol Y entra un poco mas Montero Cadesi Para anticipar en el área Una muy buena jugada de Peñarol Y pase para Acosta Acosta le ganó las espaldas Insiste Lázaro Avenche le Cadesi gana La tira roja para Peñarol La guanta bien roja Fuera el cuerpo Traba Gana la pelota La recupera Salvi La pisa Salvi Sabe jugando Después el pase de Carrea Es un contrario La tira y el venturo Estuvo enredada Pico la pelota para el área Entró Pecochi ¡Espacó el juguero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Blanco y Nero! ¡De Pecochi! ¡Buena vida! Pecochi fue un cierre La salida de Pecochi La comodora Con su vida A mitad de camino La pelota se filtró Se metió en el arco Y a los 47 De la primera parte Lo empata Blanco y Nero Maximiliano Pecochi La pelota venía Justamente para Moreira Recuperó Blanco y Nero Con Eric Gere Jugándola para Pecochi Pecochi va para el área Se la llevó con alguien Fortuna Después la jugó para Mendoza Sacó el esticazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Blanco y Nero! ¡Gol de Blanco y Nero! ¡Gol de Blanco y Nero! ¡Gol de Zulga de Mendoza Desde la media Luna del área Abajo estinado Difícil para los arqueños Los jugadores Zulga Después de la... 2-0 ¿Se viene el Truquillo? Sí, sí Agosta Bueno, le tengo cambio Para perder Ofensivamente Lo mete el Truquillo A ver ¿Se puede capitalizar Algo en el área? Eh, digamos ¡Atención! ¡Es que se viene el empleo! ¡Gol de Blanco y Nero! 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 ¡Pane! Una jugada Arata que la pilló Se la llevó Con algo de fortuna En el área Casi cayendo así Metió el centro atrás ¡Pane la tomó De bolera De zoro Le clavó Rehíba Casi en el ángulo 36 minutos De segundo tiempo Franco ¡Pane! Adelanta Blanco y Nero Sin un salvio Pueden seguir ¿Cuántos demoran? Parece que no en el centro ¡Va a salvi! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Ese es Peñarol! Para mí salvi No la saltó a nadie Quiero decir Me ayude Para mí se vuelve salvi Directo La pelota Pico Se me hacía en el arco